Camino Agrícola Camino Agrícola Camino Agrícola Camino Agrícola Camino Agrícola y te sigue y que tal inicia el cierre de puertos próxima estación Rodrigo de Araya Rodrigo de Araya inicia el cierre de puertos próxima estación Número de Comercial y Número 6 si no bajas en la siguiente estación no te pares en las puertas así dejas pasar y no retrasas la salida del tren Número de Comercial y Número 6 inicia el cierre de puertos Número de Comercial y Número 6 próxima estación Iderraza combinación A línea 3 cuando te sientas en el piso se incomoda si puedes provocar caídas el respeto también permite viajes más seguros pasada combinación A línea 2 inicia el cierre de puertos ¡Gracias! ¡Voy! ¡Bio! 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 ¡Gracias! Se sigue, Santa Isabel 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 Inicia y cierre los puertos en la ciudad de Guadalajara Parque a Bustamante Inicia el cierre de puertas Próxima estación, Valledano, combinación a Línea 1 Si no bajas a la estación de la estación, no te alcen las puertas, así dejas pasar y... Valledano, combinación a Línea 1 Están llamados a Línea 1 Enciao de la ciencia Línea 1 Línea 1 Línea 2